Entre tanta gente en el mundo, contigo me quiero Casu reaparece con Inti tras declaraciones de Ángela Aguilar, ella sabía de su relación con Nodal Hace unos días Ángela Aguilar dio una entrevista donde reveló que Cristian Nodal y ella llevaban ya meses saliendo antes de anunciar su relación y que Casu sabía de ello, así lo dijo Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos, todos estamos en la misma página Ahora la madre de la hija de Cristian Nodal Casu reapareció en redes sociales después de las polémicas declaraciones de Ángela Aguilar sobre su relación con Cristian Nodal, la cantante hizo caso omiso a los comentarios y celebró con su hija el Día de las Madres por supuesto acompañada de su pequeña hija Inti, y es que la cantante argentina Casu se ha mantenido al margen pues a pesar de haber estado involucrada en el escándalo amoroso, solo en una ocasión pidió respeto para ella y su hija hasta ahora la cantante argentina no ha dado declaraciones ni ha hablado al respecto sobre cómo y cuándo terminó su noviazgo con el padre de su hija y si es cierto que nadie salió herido La cantante argentina utilizó su cuenta de Instagram para postear una foto muy tierna con su hija Inti en un día muy importante para ella en Argentina, el Día de las Madres, por lo que no podía pasar desapercibido y para celebrar compartió una foto de Inti mientras sostenía un corazón de papel en su mano que dice Mamá, te amo El Día de las Madres en Argentina se celebra cada año el 20 de octubre, pero desde hace un año se ha vuelto más especial para la cantante pues tras la llegada de su hija se ha dedicado a ella, incluso ha dejado a un lado su carrera lo contrario ha ocurrido con Cristiano Dahl, quien se convirtió también en padre pero siguió con su agenda musical y su vida amorosa ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla, hasta el siguiente video